El incremento de gastos obedece a razones propias de la gestión de inteligencia. Sabemos, hemos conversado, tenemos la documentación de cuáles son los conceptos de los cuales han sido incrementados. La información tiene carácter de secreto. Perdón, perdón, la Contraloría ha observado los documentos, ha conversado con la gente de inteligencia y sabe precisamente a qué se debe el incremento de 18 millones de soles a 110 millones de soles. Perdónenme un momento, déjeme terminar. Los gastos de inteligencia están compuestos por dos conceptos. Un concepto de los gastos administrativos y los recursos especiales. Los recursos especiales son los gastos destinados a la inteligencia nacional. Esos gastos suman 73 millones de soles y los gastos administrativos suman 37 millones de soles. El incremento de gastos corresponde a compras que obedecen a la decisión de inteligencia de hacer... ¿Qué es la compra, señor? No puedo, no puedo, como Contralor General de la República, no puedo yo informar de la característica... ¿Se justifica que hay algún tipo de irregularidad? No hay ningún tipo de irregularidad. ¿A qué es la compra? Todavía este incremento es del año 2013. La auditoría del 2013 recién comienza el 30 de junio. Lo que sí tenemos informado, lo que sí sabemos de qué se trata, no puedo revelar por razones de seguridad cuáles son las características del incremento. Pero sí les puedo garantizar... ¿Perdón? ¿Contralor General de la República, ¿dónde está un respaldo al incremento que se ha dado? No doy respaldo hasta que no se haga la auditoría. Ahora, conozco de los detalles de los conceptos. Cuando veamos las facturas, cuando veamos el equipo, voy a poder responder a la satisfacción de control. ¿Cuándo va a tener usted esa información? La Contraloría viene realizando auditorías desde el año 2001 al CNI y al DIN. Hay como 12 acciones o 15 acciones de control en los últimos... Desde el 2001 hasta la fecha. ¿No se encontraban irregularidades? Han habido irregularidades en los primeros... ¿Cuáles, por ejemplo? Han habido usos indebidos de recursos en el año 2000, 2001, 2002. ¿Cuánto va a tener este gobierno? Hemos encontrado... Han habido cinco acciones de control en lo que va de este gobierno. Y se han encontrado observaciones administrativas, recomendaciones que se han hecho... que se han hecho para efectos de mejorar los procesos de control de los gastos de inteligencia. ¿Y la DIN dice de control de irregularidades? Como he mencionado, nosotros hemos hecho las auditorías, hemos hecho recomendaciones. No hay irregularidades de carácter penal ni civil. Son recomendaciones administrativas con el propósito de mejorar los controles y los procesos de gastos. El almacenamiento de los bienes, por ejemplo, y los gastos, los registros, la forma como mejorar los registros. Acordémonos que hay una directiva que es la 003 de 2006 que está vigente. Y esa es la directiva que nos permite a nosotros actuar y hacer las auditorías de legalidad que correspondan. Bueno, ya he contestado esa pregunta. Muchas gracias.